El espíritu de trabajo en conjunto para mejorar la calidad de vida de los vecinos prevaleció entre 2016 y 2018, pero ha cambiado con los años y hoy algunos reciben más que otros de parte de los gobiernos centrales, solo por ser amigos. Es que él no quedó justamente del lado de los amigos, por lo que prácticamente no recibe fondos para las obras que gestionamos en todos los proyectos presentados en provincia y nación. A un garato no le den porque es de cambiemos, o no le den porque es radical. Esta frase la debe haber escuchado más de uno en Rawson o en Buenos Aires, pero no es a mí al que no le dan, es a los vecinos de Esquel a los que perjudican. En todos los discursos se le echa la culpa a la provincia de Nación por no financiar las obras y coincido con el intendente porque vemos que en otros municipios tienen muchísimas obras, hay plata en provincia para hacer obras, sin embargo Esquel es postergada continuamente todos los años, no tenemos viviendas, no tenemos conexiones de gas, no tenemos pavimento, cordón cuneta, doquinado, no tenemos nada a nivel provincial. Y lo vimos en las últimas semanas cuando fue el aniversario de Esquel, no se firmaron convenios como sí se hace en otros municipios, se entregaron 50 litros de pintura, un calefactor, una cocina, en las sedes vicinales me parece que es tomarnos el pelo. En este sentido, bueno yo te escucho hablar y un poco entiendo que tiene que ver también con tu proyección, tu punto de vista al momento de emitir una opinión no solo del discurso sino de lo que está pasando, ¿es con tu proyección a ser candidato a intendente de la ciudad? No, es lo que veo en los últimos años y lo he dicho siempre, no es un tema de candidatura, la gente lo ve, la gente sabe perfectamente que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes, que no puede comer, no tiene para comer, que ocupa lugares no porque lo quiera, sino porque no tiene acceso a vivienda, no puede pagar el alquiler, uno tiene que caminar la calle y ver lo que le está pasando a la gente, es grave, se va acrecentando año tras año y cuando uno no ve eso, después ya no hay vuelta atrás. Matías, uno entiende que muchas de las decisiones y de la situación que está ocurriendo tiene que ver con las decisiones políticas, las que se toman y las que no, cuánto de responsabilidad sobre eso está dispuesta sobre la figura del intendente. No, no es echarle la culpa al intendente, es toda una gestión la que tiene que empujar para que las cosas sucedan, las cosas se consiguen con trabajo y creo que la gestión es dialogar y hacerle entender tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional qué es lo que hace falta acá en Esquel. Es que él votó en la última elección a Arcioni para gobernador y no porque, lo dijo Sergio en el discurso, no porque no le guste el intendente o porque seamos de otro partido político, no hay que ayudarnos. Todos los municipios tienen obras, todos los municipios tienen ayuda, el ejemplo fue el plan calor, el 10% se financia el gobierno provincial, cuando antes era un programa a nivel provincial. Me parece ya que es una tomada de pelo. No hay posibilidad de buscar la alternativa, entendiendo que sos un funcionario más allá de representar a la zona para toda la provincia, ¿se puede hacer el nexo para destrabar este tipo de cuestiones? Tengo muy buen diálogo con el gobernador, se lo he planteado personalmente. ¿La respuesta, Matías? No, falta de fondos, pero bueno, uno tiene que poner en la balanza que también se está ayudando a otros municipios y por ahí, porque tienen mayor afinidad, como dice Sergio, que son amigos del gobierno de turno, consiguen más cosas que nosotros que no lo somos, pero sí, tengo diálogo con el gobernador, me he juntado, le he planteado la situación de Esquel, he pedido por gestiones, acompañándolo al intendente, pero bueno, lamentablemente este es el octavo año, empezamos de gestión y tenemos los más problemas que en el primer año. Gracias.